pero me dedico a identificar sus procesos, con las conferencias de Paz de la Paz. Yo te dedico a hacer con la tercera, todo, a ver, todo con las fuertes. Aquí estoy en la alcance, con los retos de proyectos municipales, para aplicar a todos sus procesos. Yo me dedico a escolarizar, yo me dedico a descubrir, yo me dedico a construir y a reconstruir las conferencias de Paz de la 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 Paz. En el próximo arcánguez, cómo Sister Book Boas en próximo arcángulo de 같os ha hecho ha gehadido al próximo arcángulo de pot leaves, 生 un arcángulo con la tristeza de다음 por delito. Cada uno de los arcángulos de prensa de paz de Sweetoty, fue concebir cuatro coloridades comunicaciones yろう y expansion, a llevarles servicios públicos, a llevarles salud, a ayudarles educación, y por encima de todos, ободas más centralizaciones. A continuar puestos, a día en el año 2007, aceptando ese proyecto de tutores que no ha sido el efecto dictatorial, el efecto de la aristocracia y los otros queridos están libres en el régimen de tres líderes cristianos. Hay líderes cotidianos, hay líderes de ciudadanos, hay líderes de ciudadanos, con el taller que es un líder del colectivo, el sector global, la plaza de Tetraga, en los próximos cuatro años de ejercicio que cerró el estado de Venezuela. Aquí están fuertes los fuertes, tan fuertes para los fuertes y que se lo dicen en el currón, y los fuertes han tirado, fuertes, los fuertes, los que venían a la plaza de Tetraga, en los fuertes, aquí el fuertes en el control de la barra, y en la barra, se van a visitar el sistema de fuertes en el río. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!